El pasado 16 de junio, InnovaMath cumplió sus primeros 5 años como proyecto de creación de contenido educativo en matemáticas. Es por eso que el día de hoy quiero platicarles cómo ha sido la experiencia a lo largo de este tiempo en InnovaMath. Cuando inicié en 2019 con este proyecto, claramente estaba inspirado por otros creadores de contenido educativo que en ese entonces ya llevaban una gran trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Como por ejemplo el profe Andalón con Matumín o Julio Profe. Por lo que me daba cuenta de la importancia de compartir nuestros conocimientos con estudiantes a través de las redes sociales. Y pensaba en cómo poder hacer esto de una manera diferente a como se estaba haciendo en ese momento. Por lo que decidí que el objetivo de InnovaMath sería la divulgación de conocimientos en matemáticas apoyado con la tecnología. Sabemos que hoy en día existen infinidad de recursos, programas y aplicaciones que pueden ser utilizadas en las clases de matemáticas para aprender, para comprobar o para desarrollar algunos consejos. En ese sentido, el contenido de InnovaMath iba a estar enfocado justamente a cómo nosotros como profesores o como estudiantes podemos usar la tecnología en beneficio de nuestro conocimiento. Recuerdo que empecé con algunos tutoriales enfocados en el uso del programa GeoGebra y así se empezó a desarrollar el contenido de InnovaMath. Posteriormente con la llegada de la pandemia, tuve la oportunidad también de compartir las videoclases que en ese momento estaba teniendo en la universidad en la que trabajaba. Luego con la llegada de TikTok, el formato cambió y empecé a hacer contenido diverso con algunos tips, consejos, curiosidades de matemáticas y un poco de humor. No cabe duda que he sido afortunado a lo largo de este tiempo, pues he tenido la oportunidad de impartir clases y talleres a estudiantes y profesores de diferentes niveles educativos y de diferentes estados de la República y también a algunos países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que sigue en los próximos años? Primero, seguir compartiendo con ustedes herramientas que sean de utilidad para sus clases de matemáticas y otros contenidos que puedan apoyarles a ustedes, estudiantes y profesores. También quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas que a lo largo de estos cinco años me han apoyado y han seguido este proyecto de cerca a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. A todos ustedes que han compartido, que han dado un like o que han hecho algún comentario, muchas, muchas gracias. Porque es así en la forma en que interactuamos con esto que está hecho para todos ustedes, que el contenido puede llegar a más personas. De mi parte queda un compromiso para seguir haciendo cada vez más contenido y de mejor calidad, porque sé que vienen nuevos retos que enfrentar y que van a ser muy necesarios estos recursos para todos ustedes de forma gratuita. Por más años de compartir contenido educativo para todos ustedes.